Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Esta semana quiero hablar de mi dieta rara y cómo me afecta la vida día a día. Hablamos de todo en la segunda parte. Hace cuestión de cuatro años yo tuve que hacer un cambio enorme en mi vida. Un cambio de dejar de beber alcohol, de dejar de comer sal, de dejar de comer gluten, de dejar de comer cualquier comida procesada. Y claro que la verdad es que me cambió la vida totalmente. Yo tengo más energía, tengo mejor aspecto, me veo en el espejo y parezco estar sano y antes no, no me gustaba nada mi aspecto, no me gustaba nada, tenía sobrepeso, parecía estar enfermo. Bueno, total que me ha cambiado todo. Encima hace más de cuatro años, cinco años, yo como una dieta intermitente, que quiere decir que como una vez al día un plato, una vez al día y luego después unos dátiles, algo así, pero como dentro de una ventana de ocho horas y luego estoy en ayunas de 16 horas. Típicamente. Así funciona. Me funciona de maravilla, de maravilla. Nunca he tenido tanta energía, de no sé, me noto feliz con esperanza y todo. Entonces me gusta, me gusta mi dieta, pero vaya problema que me ha dado. Primero, como una vez al día. Eso no supone ningún problema, porque aquí en España no cenamos, no salimos a cenar, comemos a mediodía. Así que en eso no hay ningún problema. El problema es en qué. Yo no puedo comer fuera de casa. Yo no puedo comer la comida que se sirve en un restaurante. ¿Por qué? Para empezar, porque lleva sal, porque lleva salsas, porque lleva, yo qué sé, cositas que yo no como. ¿Qué como? Para explicarlo bien. Cada día, verduras, ¿vale? Verduras frescas, pescado, pero sin cositas, pescado y huevo. Huevo, todo tipo de huevo, ¿vale? Y claro, uso especias. Curry, comino, más comino y ya está. Ya está. Me encanta, ¿eh? Me encanta mi comida. Yo disfruto la comida, pero enormemente cada día. Cuando comes una vez al día, cuando tú comes, vaya que comes. Comes y comes con mucho gusto. Pero luego salgo y salimos mucho. Los españoles salen. Mi familia sale. Y yo como antes. Siempre como antes de salir, ¿vale? Y ahora es el ritmo. Todo el mundo lo sabe. No les gusta. No les gusta nada. A Cintia no le gusta que coma yo antes y luego que esté en el restaurante mirando a los demás. Pero yo estoy divinamente. No me afecta nada. No me causa un disgusto estar allí y ver a la gente comiendo. Porque yo voy y estoy lleno. Yo estoy súper contento. Pero no puedo. He intentado comer fuera. He intentado decir, mira, tengo intolerancia o sí, intolerancia a la sal. No puedo comer con sal. Entonces, mi plato sin sal es muy difícil para ellos porque todo lleva sal. Todo lleva sal. Y cuando me han traído un plato de palatas fritas con huevo frito sin sal, ha habido sal. ¿Vale? Y es como veo el plato y veo pedazos de sal. Pienso, yo creo que en la cocina el chef como hace sal para todo. Sal por todos los lados, ¿no? Entonces, ya siempre hay sal en mi plato. Entonces, tengo que decir, mira, es mejor no comer. No, no, no me importa. No me importa. A mi familia sí, pero a mí no. Pero sí, comer fuera es muy difícil. Y de hecho, por ejemplo, vamos a ir a Inglaterra. Vamos a la boda de mi hijo. Y yo no voy a comer el convite, la comida. No puedo. Voy a comer antes y voy a estar allí. Pero tomo, ¿sabes? Tomo una bebida o algo así. ¿Sabes? Agua con gas. Es mi celebración. Agua con gas. Allí, todo el mundo comiendo yo. Agua con gas. Pero es lo que hay. Si yo quiero estar bien de salud y quiero sentirme como me siento en este momento, tengo que ser estricto con eso. Y sí, yo recuerdo que cuando dejé de tomar alcohol, mi familia me echaba la bronca. ¿Por qué, Gordon? Ya no eres divertido como antes. Ya no molas. Y yo tenía que aguantar esos ataques contra mi persona. ¿Por qué? Porque no quería tomar alcohol. Pues igual aquí en España, el alcohol muy importante en Inglaterra. Aquí en España, la comida muy importante. No como. Y los españoles, pero, Gordon, tienes que comer algo. Ahí no puedes estar aquí sin comer y comer. Y yo, no, no, gracias. Entonces, si yo fuera otra persona, si me conociera, creo que yo diría, esa persona es un poco difícil. ¿Vale? Yo creo que me he vuelto un poco difícil. Un poco mucho. Pero a mí no me importa. Porque es mi vida. Y yo tengo que acostarme conmigo mismo cada noche. Tengo que mirarme a mí mismo en el espejo. Así que da igual lo que me digan. Yo voy a seguir comiendo y viviendo así. Y ole. Vale, chicos. Os quiero mucho. Nos vemos. ¡Suscríbete!